¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Miren, hoy día les traigo todos los eventos que vamos a tener este mes de abril en Pokémon GO. También vamos a tener nuevos Chinese, guys. Viene Tapu Bulu en su forma Shiny este mes de abril. También tenemos por ahí en las espaldas, vamos a tener un Pokémon que nos va a estar dando. Pero muchísimo, muchísimo polvitos estelares. Así que no se quédense hasta el final para ver de qué estoy hablando. Chavos, también igual vamos a tener todos los eventos del mes de abril. Tenemos la cajita Breakthrough Bugs que la estamos abriendo cada semana. Pero antes de entrar al video, chavos, recuerden no olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para futuras notificaciones. Y sean los primeros en enterarse de todo lo que está pasando en Pokémon GO, chicos. Como ya sabrán, guys, Lugia está apareciendo ya en Raids desde el día de ayer. Y va a estar hasta aquí, hasta el día 11 de abril. Hoy día tenemos lo que es la hora legendaria a las 6 de la tarde, hora local. Y también vamos a tener hora legendaria, me parece que es el 5 de abril. Igual después, chicos, del 11 de abril al 17 de abril vamos a tener la forma encarnada de Landorus. Y después, el del 17 al 2 de mayo son dos semanas que vamos a tener a Tapu Bulu para poder obtener su Chinese. Que me parece que es uno de los Chinese más bonitos que hay. Recuerden que en estos meses anteriores ya tuvimos los dos, el, el, el Tapu, ¿cómo se llama? El, se me fueron los nombres, pero ya tuvimos dos, los otros dos Tapus. Y nomás nos falta uno, el Tapu Fini. Es el único, me parece que, no, 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 Tapu Fini ya tuvimos. Ya tuvimos Tapu Fini, ya tuvimos Tapu, este, Tapu Coco y ahora Tapu Bulu. Me parece que esos son los tres, los únicos que hay. Así que, discúlpenme ahí porque todo lo hago en vivo. Ok, vamos chicos. Mega Raids. Tenemos también Mega Raids. Vamos a tener a Mega Lakazam que ya está disponible ahorita hasta el 4 de abril. Recomiendo, chicos, por lo menos hacer de 2 a 3 Raids para poder colectar la Mega Energía que nos van a estar dando nuestros Pokémon. Recuerden que tenemos que tener nuestros Pokémon maxeados a nivel 3 para estar obteniendo más caramelos XL y más caramelitos regulares para nuestros Pokémon del tipo del Mega que estaremos Mega evolucionando. Va a estar también Mega Lopony del 4 al 11 de abril. Mega, este, Mega Blastoise regresa otra vez del 11 al 17 de abril. Y el Mega Slowbro que ya tuvimos su Community Day, este, hace dos semanitas de abril 17 al 2 de mayo. Aquí tenemos el Breakthrough, chicos, que estamos abriendo cada 8 días. De aquí vamos a estar obteniendo lo que viene siendo Parasect, Pincer, Snorlax con su Chinicito. Gibo también, que puede ser Shiny Furfro, que es uno de los más Shinies, más bonitos que hay en el Pokémon. Y también tenemos a Gumi, que no tiene su Shiny todavía. Ok, voy a entrar primero, chicos, a la Raid Hour, como les decía yo. Tenemos el día de hoy Lugia Raid Hour. Y también el día 5 de abril vamos a tener el Lugia, este, hora legendaria. Igual, el 12 de abril vamos a tener, este, Incarnate, este, la forma de Landorus. El, la hora legendaria, el 12 de abril. A Tapu Bulu va a tener dos horas legendarias. Chicos, el 19 de abril y el 26 de abril también. Eh, las Spallera vamos a tener Execute, chavos. Eh, dos, este, eh, doble por atrapar, doble Caramelo por atrapar Pokémon. También vamos a tener doble Caramelo por atrapar Pokémon. Con el Sheldr, guys. Vamos a tener, Sheldr va a estar viniendo al Spallera Hour, chicos. Este Pokémon va a estar dando, pero muchísimo, muchísimo, Stardust, guys. Vamos a tener como unos mil de Stardust por cada vez que atrapemos uno de estos cracks. Con nuestra estrellita puesta. Recuerden, tenemos una hora entera para atrapar al máximo de estos. Voy a estar dando un video para dejarles saber los tips para la hora, este, para el Spallera Hour. Porque vamos a tener el 11 de abril. Guarden este, 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 este día, chicos. 6 de la tarde, 11 de abril, muy importante. Así que también vamos a tener Trappings con este doble de XP para cuando evolucionemos los Pokémones. Y también Tangela el 25 de abril. Doble polvitos cada vez que atrapemos Pokémon. Ok, chavos. Los eventos. Tenemos el evento de, este, primavera a primavera el 4 de abril hasta el 10 de abril. Todavía no tengo los detalles de qué Pokémon le van a estar apareciendo aquí. Tan pronto los tenga yo, chavos, los voy a dejar saber. Tenemos los Elite Raids que van a estar regresando otra vez. Recuerden que estos Elite Raids solamente se pueden hacer en persona. Solamente en persona, chavos. Lo cual no me gusta eso. No me gusta para nada. Porque, este, hay muchos lugares donde, este, mucha gente no tiene gyms o no puede hacer raids. Y solamente pueden hacer raids de 5 estrellas a través de pases remotos. Así que, este, F en estos Elite Raids. Igual también, el mes pasado. Recuerden que tuvimos también la hora de los Elite Raids. Y fueron un completo desastre. Así que, déjame en los comentarios, chicos. ¿Qué piensas de los Elite Raids? ¿Te gustan? ¿Cómo es la cosa? Dicen que estos Elite Raids son para atraer a gente. Para que jueguen todos en un mismo lugar. Pero, es muy difícil, chavos. Por los horarios que todo el mundo tenemos. Todos somos diferentes. Todos hacemos diferentes cosas. Así que, déjame saber, chavos. ¿Qué piensas de los Elite Raids? También tenemos a Mystic Hero del 13 de abril al 17 de abril. Me parece que esto es como, como una, ¿cómo les puedo explicar? Todavía no tengo todos los detalles de ese, chavos. Pero, lo que yo me imagino que es, es como si fuera un día de batallas, no menos. Creo. Ok, después, el 15 de abril. Tenemos lo que es el Community Day. Voy a estar dando mis tips también, chavos. Para que se estén preparando para este Community Day. Igual, este, Togetic viene, que se va a evolucionar en Togekis. Sustainability Week, también del 20 de abril al 26 de abril. Todavía no tenemos los detalles. El Limited Research es como el día de investigación que vamos a estar obteniendo a través de Pokestops. Con el Shiny busteado. También, este, Community Day Classic el 29 de abril. Todavía no dicen qué Pokémon va a tener aquí para el Community Day Classic. Pero me parece que va a ser un Pokémon muy, muy chulo. Ojalá y sea un, este, un Lugia. O si igual tenemos un Charmin del Community Day. Sería una locura. Así que, eh, voy a estar dejándose a ver tan pronto. Me entere yo de todo eso, chicos. Y, como les había dicho, chavos. Estos son todos los, este, ¿cómo se llama? Todo lo que tenemos para este mes de abril. Así que, no olviden suscribirse al canal. De like el video. Activa la campanita. Y nos estamos mirando en el próximo video. Chao.